Olvida el de tu mundo y llorando como un niño, abortado hoy suspiro Recordando tu alma blanca, te echó hasta una canción Aún recuerdo aquella noche, en la puerta tus petacas Atravieso algo muy duro, y yo sé que a ti te encanta Verme mal como un gusano, no juegues a hacerme daño No puedo salir del hoyo, me das miedo, Marisol Apunta a esta llegadora, con esta canción una patada sin llorar La segunda parte es más llegadora, pongan atención, dice así O tomándome un café, he sacado conclusiones Que por ti hoy palpito y te meto en mis canciones Aún recuerdo que de chico, como de siete y pico Me encantaban tus olores, he pescado un mal de amores He tratado de matarme con pistolas y cañones Te ponía cada noche